Ok, vamos a empezar a hacer la portada, ahora sí, ya arreglamos, parece que arreglamos el problema. Me gustó esta foto. Vamos a poner aquí. Recuerden que las trato de hacer lo más pronto posible, no tomar mucho tiempo. Espero que se mire bonito. Recuerden que las trato de hacer lo más pronto posible, no tomar mucho tiempo. Para que se vea más grande, obviamente, la fotografía. Ok, vamos a poner aquí. Ok, vamos a poner aquí. Ok. 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 15 años, bodas, bautizos. Recuerden que aquí estamos dispuestos a trabajar. Ok. 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 Gracias. Gracias. El estroque negro para que resalte. como el tipo de letra no permite que se vea tengo que cambiarle el tipo de letra a ver si voy a hacer un poquito más y le voy a poner la fecha la fecha que viene siendo 5.17.22 5.17.22 ok, ahí está ok, eso no lo había visto antes pero es un programa nuevo, bueno hice un update en Adobe y todavía tengo que arreglar todas esas cositas para tener a la mano las cosas que a mí me gustan usar ok no me eran esto pero tengo otra pantalla acá ok, se miraron lo que pasó y vamos a ir a la otra foto vamos a ir haciendo esta ok, filter, camera raw ok, ahí está, mis 15 años, 5.17.22, ahí tenemos la portada, la primer portada ok, yo lo voy a hacer mira, todo esto no es así voy a hacer 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 crear un clown no estoy en mi computadora pdr vamos a poner oh my god JPEG So, a ver file save save no file save yes up no I do I do I do you bueno ahorita que averigüe como lo voy a hacer la voy a salvar y vamos a continuar haciendo las otras portadas suscriban al canal pongan like y si alguien anda buscando fotos y vídeo manden a los por favor muchas gracias